...su fiesta justamente en este mes, mayo. Fuerte las palmas también, por favor, los devotos. Muy bien. Tenemos que irnos ya. Porque, digan la verdad, ya están cansaditos. Ya bailaron, ya cantaron. ¿Quieren seguir? Yo me quedo si ustedes quieren seguir. ¿Quieren seguir? Ahora no escucho. ¿Quieren seguir? Tampoco me griten, ¿ah? No escuché. Hay una canción que me pidieron, que la voy a cantar. ¿Sí? Una canción que nos abrió las puertas allá por el año 2000, si no recuerdo mal. Maestro. Una canción que nos permitió primero conocer a todo el Ecuador. Vamos a tomar rumbos diferentes fuera de nuestro país. Es una canción que nos pidieron hace poco, ¿ah? Pedazo de lunes. Vamos a cantarla con las manos arriba, por favor. Yo sé que estas canciones hacen que nos acordemos de alguien, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de alguien con esta canción? Entonces las manos arriba. Vamos a hacer memoria. Vamos a terminar. Vamos a hacer memoria. Vamos a hacer memoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguna muchachita celosa aquí? Levanten la mano a las que son celosas. Pues déjenme contarles que no es muy bueno que sean celosas. ¿Verdad muchachos? Porque a los hombres no nos gustan a muchachitas celosas. Escuche bien por qué. Porque a los hombres no nos gustan a muchachitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién tiene un cariño loco? ¡Levanten la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no están cantando todos, vamos, vamos otra vez. Me espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!